Mediante una alerta al EECU 911, se reportó la movilización inusual de un vehículo en el sector de Alpachaca la noche del miércoles. Servidores policiales que patrullaban en el sector coordinaron esta acción. Al determinarse esta conducta inusual del conductor con su vehículo, proceden a perseguirle al vehículo, inician Alpachaca. Se suman más unidades, se suman las unidades del GOM y los detienen específicamente en la calle Guaranda, Isla Fernandina, para la marcha del vehículo, desembarcan a los ocupantes, que eran cuatro específicamente. Los sujetos al ver la presencia policial intentaron darse a la fuga, pero fueron neutralizados por los uniformados. En el interior del taxi se encontró un bolso con dinero presuntamente alterado. En la cual estaban 8.940 dólares, 447 billetes de 20 dólares, que una vez que se fija la evidencia a través de UCM, se determina que es moneda falsa. Inmediatamente, las pruebas junto al vehículo fueron trasladadas a las instalaciones de la Policía Judicial para el respectivo procedimiento. En coordinación con la Fiscalía se procede a la aprehensión de los ocupantes del vehículo. Cabe destacar que el conductor del vehículo del taxi tenía un antecedente por robo. Es el operativo que se dio en flagrancia, no es que estaba planificado, sino a través de la alerta que se recibió en el ECU-911. Por cuestiones investigativas, inmediatamente se realizó el allanamiento de varios inmuebles en el sector. Se logró obtener indicios o más evidencia del tema de billetes falsos, sin embargo las investigaciones continúan, los equipos están trabajando todavía en campo y en territorio. Con cámaras de Diego Martínez para TVN Canal Elian España.